Conductores se están grabando mientras cruzan sin pagar los peajes de la capital. Algunos incluso destruyen las tranqueras. Estos videos terminan siendo colgados en las redes sociales. Mira, 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 mira. Y no pagó peaje. Malos choferes ahora suben a las redes sociales videos como estos. En los que presumen no pagar los peajes en Lima y en carreteras del país. Lo más preocupante es que en algunos casos incluso se graban manejando y destruyendo las tranqueras del peaje. El cumplimiento de la ley transversalmente es malo en todos los niveles. Correcto. El que tiene la hiper camioneta gigante como el que tiene el camión, como el que el auto colectivo que usted ha mencionado. Para Lino de la Barrera, especialista en transporte, no solo es el malestar de la ciudadanía con el cobro de los peajes. Se trata de simplemente no respetar la ley para conseguir aceptación entre un grupo de personas. Como lo hace el chofer de este camión, a quien no le importa romper la tranquera. Lo que hacen los conductores para no pagar el peaje es pegarse al vehículo que sí lo va a pagar y así aceleran a toda velocidad. Pero ¿esto implica una sanción, una multa? En cada garita de peaje hay cámaras de seguridad que captan la placa de estos vehículos. Y según el Servicio de Administración Tributaria, la papeleta es la G71 por no pagar la tarifa de peaje aprobada por la autoridad competente o concesionarios. Todo el sistema de cobranza de papeletas está preparado para que la gente no pague las papeletas. Porque una vez que usted agota la vía administrativa, tiene la opción de judicializar la deuda. Y al final la termina pagando en cuatro, cinco o diez años. Hay quienes incluso tapan sus placas con algunas telas, creyendo que no pagarán la papeleta. A continuación veremos cómo un chamo escapa de una responsabilidad de tomar un peaje. La va a picar, miren, miren. El policía nada puede hacer ante este irresponsable chofer que resguarda el peaje. Esto se repite en varias garitas de Lima y carreteras del país, en donde conductores incluso usan hasta el TikTok para registrar sus infracciones. De ninguna manera un acto de protesta, en el caso que este sea la justificación de algunos, tiene que llegar al vandalismo y mucho menos a promoverlo, que es lo que lamentablemente estaría ocurriendo aquí. Pero donde también lo que se puede visualizar es una cultura de papel vivo, ¿no? Yo me atrevo a hacerlo, no me va a pasar nada. Entonces tenemos esta circunstancia donde la ley la queremos hacer valer cuando nos conviene. Y cuando no queremos simplemente me paso de largo. Lo que tenemos que cambiar sin duda, hay cuestionamientos, temas de peaje, pero eso tiene otra instancia donde se debe discutir. No debemos caer en actos vandálicos. Que finalmente esto tendrá que, en el caso de las tranqueras que se han destruido, ser repuestas con parte de, finalmente, los ingresos que se reciben de aquellos que sí están pagando el peaje.